¡Muchas gracias! 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 Si te encuentras con mi madurecita, si te encuentras con mi madurecita No le digas lo que estoy llorando, no le cuentes lo que estoy sufriendo Si te encuentras con mi madurecita, si te encuentras con mi madurecita Si te encuentras con mi madurecita, si te encuentras con mi madurecita No, 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 no ¡Pobre un barato! ¡Perdís! ¡Perdís! De la Artícula 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 En los turmas de los ejes! ¡El Ligrato Balquí! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! Aririn, caí, 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 caí. Aririn, caí, 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 caí. Aririn, caí, 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 caí. Aririn, caí, 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 caí. Aririn, caí, 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 caí. y 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